Hola, un saludo muy especial desde Colombia Líder, nuevamente bienvenidos a una emisión más de La Voz de las Regiones, hoy en diálogo con el Secretario de Turismo del Valle del Cauca, Julián Franco. Con él habló nuestra Directora Ejecutiva de Colombia Líder sobre cómo avanza el proyecto Reactivarte, iniciativa de reactivación económica impulsada por Colombia Líder en asocio con el Banco de Vivienda. Bienvenidos. Muchas gracias Vicky y un saludo fraterno para nuestro querido Secretario de Turismo, para Julián Franco y por supuesto para todo el equipo de la Gobernación del Valle. Querido Secretario, ustedes son uno de los departamentos que hacen parte del programa Reactivarte, esta alianza que tiene Colombia Líder con el Banco de Vivienda, que busca apoyar e identificar la manera en que los departamentos de nuestro país vienen trabajando los temas de la reactivación económica. Pero antes de entrar, digamos ya hablar del tema puntual de la reactivación, nos gustaría que nos contara un poquito la prioridad, cuál es lo estratégico del plan de desarrollo Valle Invencible de la doctora Clara Lul Roldán, gobernadora del departamento, en lo que tiene que ver con el sector turismo, porque hemos visto la importancia que tiene este sector en el departamento y en cada uno de sus municipios. Secretario, bienvenido. Claro que sí, bueno, primero que todo un cordial saludo Vicky, Karen, todo el equipo de Colombia Líder, un placer estar acá con ustedes, también todas las personas que nos estén viendo desde las diferentes plataformas. Es un placer de nuevo estar acá con ustedes. Respondiendo un poco a la pregunta, digamos que cuando se gestó el plan de desarrollo Valle Invencible, pues se hizo en medio de una pandemia, entonces tocó como tener una visión de los cuatro años que es el periodo que dura la administración, por supuesto con la situación de la pandemia, pero también pensando un poco más allá, porque evidentemente la pandemia pues va a pasar tarde o temprano, la disertidumbre es muy alta, todavía no sabemos cuándo va a terminarse esta situación, esta nueva normalidad que algunos expertos llaman, pero que nos ha tocado como acomodarnos a esta situación y evidentemente pues ya lo que hicimos en la gobernación del Valle fue crear como un apéndice, un capítulo aparte que estuviera enfocado en la reactivación, porque son acciones que deben estar muy encaminadas a la situación actual y ver cómo en lo posible empezamos a activar la economía de la manera más rápida posible, porque hay ciertas cosas del plan de desarrollo que están pensadas, insisto, en los cuatro años. ¿Qué priorizamos nosotros? Lo primero, por supuesto, todas las acciones que tengan que ver en términos de protocolos de cuidados del manejo del COVID, todo lo que tenga que ver con el manejo adecuado de estos protocolos para evitar los contagios, dependiendo lógicamente la categoría que tuviese cada uno de los empresarios, como por ejemplo los restaurantes tienen protocolos distintos a las agencias, los hoteles, entonces como lo que hicimos fue personalizar cada uno de los protocolos en cada categoría. Lo segundo es trabajar de la mano de estos empresarios en la competitividad. Creemos que las tendencias de los turistas y de los consumidores pues van a estar más encaminados, por ejemplo, hacia turismo de naturaleza. Entonces pues hemos estado trabajando con esos empresarios en llevarlos un poco a aquellos que tienen esta oferta, cómo se van mejorando. Y aquellos que no, pues muy enfocados también en la calidad. O sea, que creemos, y esto es un mensaje para todo el país, que en la medida que Colombia mejore su oferta turística, hablo no solamente desde la infraestructura turística de cada uno de los comercios y de los establecimientos, sino también la presentación de los platos en la gastronomía, la presentación del personal, la atención, porque en Colombia somos muy queridos y somos muy amables y es un atributo la amabilidad, pero es muy distinto hablar de amabilidad y de buen servicio. Hay unas diferencias técnicas entre dar un buen servicio y ser muy amable. Entonces uno puede, a usted le puede servir el café frío y se lo ofrecen súper bien, pero sigue estando frío. Entonces eso es un mal servicio, pero somos amables. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Entonces el buen servicio es fundamental. La manera también en que, por ejemplo, sabemos que el mercado internacional no es un mercado internacional, entonces tenemos problemas de habilidad, como las datos no están siempre en inglés y en español. En fin, todo eso tiene que ver con competitividad y lo estamos trabajando con mucha contundencia. Y por otro lado, estamos trabajando también en promoción, en dar una promoción donde las palabras claves sean confianza, seguridad hacia el turista, pero también inspirar. Inspirar a que Colombia es un territorio que se puede recorrer, que es el momento ahora para hacerlo a las restricciones que hay en vuelos internacionales, en también algunos problemas de carácter económico que hace que sean más costosos con la tasa de representatividad tan alta del dólar. Entonces eso invita a que los colombianos viajemos y recorramos nuestro territorio. Por eso estamos enfocándonos fuertemente también en promoción. Secretario, pero en el tema ya de la reactivación, cuando uno escucha trabajar en temas de turismo, la primera sensación que uno tendría es, uy, a este tema no lo apuesto, porque todo el mundo tiene en el imaginario que nuestro turismo es un turismo para el internacional, pero usted lo mencionaba ahorita. Ahora tenemos la oportunidad de conocer nuestros propios territorios. ¿Cómo ha sido este ejercicio desde la gobernación en alianza con los municipios para reactivar ese turismo más local? Claro, ahí es donde mencionaba que primero es un acompañamiento con los municipios, con las alcaldías y con los empresarios para estar listos al momento de la recepción de los turistas, desde los protocolos hasta mejorar la oferta. Y en términos de comunicación, que es ese elemento fundamental para que los mismos personas, en el caso del Valle del Cauca, nosotros somos un mercado de aproximadamente 5 millones de personas, 5 millones de viajeros, ya me acuerdo. Seguramente no van a ser los 5 millones que van a poder viajar a todo lugar, pero sí hay una población doméstica importante que puede generar, y de hecho ese ha sido los grandes resultados que en este momento podemos mostrar de reactivación, es que el mismo Valle del Cauca no está conociendo. ¿Qué es lo que pasa? Que no, mucha gente no conoce ni siquiera lo que tenemos acá, porque algunos han priorizado mercados nacionales e internacionales, y sobre todo mercados internacionales, porque no le estamos mostrando a la mejor manera, visibilizando a la mejor manera los lugares y los tesoros escondidos que tenemos acá en el Valle del Cauca. Es decir, hay una necesidad y hay una obligación de nosotros de mostrarle a la gente la oferta validada que tiene el departamento para que puedan recorrer, y la ventaja es que las carreteras en el Valle son muy buenas, están a unas distancias relativamente cortas entre los diferentes destinos, de una hora o dos horas máximo, y entonces puede recorrer esos territorios. Entonces ahí nos hemos volcado a generar unas estrategias de promoción bastante agresivas, una enfocada, por ejemplo, en redes digitales, en redes sociales, sobre todo Instagram, Instagram se ha vuelto una red de inspiración para cualquier viaje, para cualquier viajero, sobre todo el mercado más millennial, centennial, digamos las personas más jóvenes que están súper conectadas, que quieren irse a tomarse una foto para poder publicarla en su red social, y eso genera todo un andamiaje de promoción también orgánica para el territorio. Entonces esa es una de las iniciativas que tenemos, otra es un programa en Telepacífico de 15 capítulos donde tenemos a dos presentadoras que van recorriendo todo el departamento y mostrando todas las experiencias turísticas que pueden tener el Valle del Cauca, y tenemos otra que está más direccionada hacia la estimulación de la demanda, que lo hemos llamado Valle Paz, como una especie de pasaporte o de pase digital para que los turistas compren desde 99 mil pesos hasta 129 mil pesos. Este pasaporte que te llega a tu celular con un QR y puedes tener acceso a 22 atractivos turísticos y tienes además descuentos en más de 50 empresas de turismo. ¿Y esos destinos donde uno puede utilizar este código, por ejemplo, cuadres, podrían ser? Yo compro el pase y ¿a qué accedo, por ejemplo? Accedes a 22 atractivos a lo largo y ancho del departamento. Tenemos, por ejemplo, la Reserva Natural de Yotoco, en el centro del Valle. Tenemos un parque temático muy al estilo Panaca en el norte, también en Río Frío, que se llama Baiju. Está el Zoológico de Cali, que es uno de los zoológicos más competitivos de Latinoamérica. Tenemos un jardín botánico también en el centro, en Tuluá. Tenemos un mariposario también en cercanías a Cali. Tenemos la hacienda El Paraíso, hacienda cuna de la novela de Jorge Isaacs en el centro del Valle también. En fin, son 22 atractivos, desde cultura, naturaleza, aventura, que tienes acceso a esos 22 atractivos. Por un periodo de un año lo puedes consumir. Pero además, si deseas quedarte, vamos a poner el ejemplo del parque de la uva en La Unión, que está en Miedos, con una experiencia alrededor del vino, que tiene además también animales, tiene además también flora y fauna muy interesante. Entonces, y quieres quedarte a dormir, tenemos hoteles de la zona cercanos, que están vinculados al programa, al pase, y tú presentando o llamando y le das tu código específico que tienes de tu pase, te van a dar un descuento para que puedas tener un beneficio adicional. Y si quieres ir a un restaurante de lo propio, y si quieres un transporte de lo propio, son más de 50 empresas en 21 municipios del departamento. Secretario, solo adelantenos una cosita. Uno, cuando llega diciembre, se imagina Cali, la feria de Cali, Salsa, el espacio público. ¿Cómo se está preparando el departamento en estos temas para fin de año? ¿Cómo están utilizando también la tecnología, porque los hemos visto a ustedes muy tecnológicos en esta reactivación y sobre todo en temas de turismo, como usted lo ha mencionado? Sí, creemos que hay una tendencia que se va a mantener por mucho tiempo y es la mezcla entre lo digital y lo presencial. Delirio, por ejemplo, ha tenido ya alrededor de cinco presentaciones digitales con gran éxito a través de plataformas digitales. Tenemos también lo que fue el Petronio Álvarez, que es un evento que ha crecido muchísimo en los últimos años con toda la cultura del Pacífico Colombiano, la cultura afro que es tan rica. Y se ha hecho también de una manera virtual, hicimos también mappings. Bueno, hicimos toda una tecnología muy interesante y con muy buenos resultados. Y seguramente vamos a seguir con eso por un periodo extenso de tiempo. La feria de Cali, que está en cabeza de Corfe Cali, más asociada a la alcaldía que a nosotros, pero por supuesto nosotros trabajamos muy a la mano de ellos, se está pensando en que sea una mixta. Es una parte digital. Y en algunas zonas de la ciudad intentar descentralizar, porque lo que anteriormente se usaba era que la feria estaba muy focalizada en ciertas zonas de la ciudad y muy atomizada de gente en una misma zona. Entonces ahora lo que se piensa es descentralizar, ubicarlas en diferentes zonas de la ciudad, pero lo más distante posible para hacerlo presencial, con una idea, por ejemplo, de hacer una caravana que vaya pasando por comunas y que vaya teniendo como un recorrido para que la gente no se desplace. Y por otro lado, la parte virtual y digital que ha funcionado hasta el momento bien. Hoy cuando hablamos de turismo, sabemos que el departamento del Valle del Cauca es un departamento capital desde el deporte, que le apuesta a temas de cultura, de la ruta gastronómica. ¿Cuáles son las apuestas? Si usted tuviera que colocarnos las tres principales apuestas de la gobernación de la doctora Clara Luz Roldán en términos de turismo, ¿en qué se enfocaría? Bueno, las cinco son cultura, aquí entra todas las manifestaciones culturales como la salsa, la marimba, también entra la gastronomía, el Valle del Cauca tiene una gastronomía muy libre de centros, que tiene su epicentro gastronómico en Ginebra, donde está el sancocho, donde está el atollado, donde están las marranitas, el champú, en fin, todos unos platos muy icónicos de la región, el aborrajado, la jalra, el tostado, en fin. Todo eso hace parte de esa corriente gastronómica más del centro, pero combinada, imagínate, con el encocado, la piangua, la cazuela de mariscos, el arroz mixto, bueno, en fin, toda esa gastronomía más de mar, por estar en el Pacífico, hacen que la explosión gastronómica en el Valle sea muy rica. También entra la parte religiosa, por ejemplo, con íconos como el Señor de los Milagros, como la Basílica también de Sevilla, como el Divino Exeomo, que hace parte de la cultura. El segundo macroproducto que ofrecemos es naturaleza. La ventaja del Valle del Cauca es que tiene la biodiversidad del Pacífico, pero también tiene diferentes pisos térmicos, tiene además paisaje cultural cafetero, es decir, una persona que quiera conocer la experiencia cafetera lo puede hacer en el norte del Valle. Hay lagos, hay ríos con cascadas exóticas, hay, bueno, una variedad brutal en términos de naturaleza y conexión con la naturaleza muy interesante. El tercer elemento es efectivamente el deporte, y la aventura, porque hay personas que hacen deporte tradicional, pero otros están más enfocados en deportes, por ejemplo, o en deportes como de muy alto nivel. Y hay otras zonas de voladeros importantes donde ya es más un poco para personas que no hacen competencias, sino que lo hacen más como un hobby, o algo más de diversión, o más turístico. Tenemos también deportes náuticos, entonces el lago Calima se ha vuelto un destino de talla mundial para los amantes del kitesurf, por ejemplo, o los deportes de vela. Entonces el ciclismo o las ciclorutas están también muy de moda, al igual que el ciclomontañismo. Entonces toda esa oferta entre deporte y aventura es algo que catalogamos en el tercer macrocódico. El cuarto es la salud y el bienestar, no solamente porque Cali cuenta con clínicas muy importantes en Latinoamérica, ranqueadas como Valle de Lili y Eymaraco, pero también porque hoy todo el tema de bienestar está muy en tendencia también para la gente que quiera tener desconexiones en rituales especiales, en antiestrés, en relajación, en tener masajes terapéuticos. Todo eso, el Valle también tiene una especialización importante en esa materia. Y por último está el turismo de negocios, donde pues están los viajes corporativos y están también los eventos que hay, pues un centro de convenciones de muy alto nivel. Ese quizá es el que más demorado se va, o más tiempo se va a demorar en recuperarse. Por ende pues ha sido los que menos hemos priorizado. Pero en definitiva ofrecemos esos cinco con gran prioridad sobre cultura, naturaleza y deporte. Me quiero centrar ahora, secretario, si usted me lo permite, en los aprendizajes que usted ha tenido, porque esta época ha sido una sorpresa para todos, desde lo personal, desde lo profesional. ¿Cómo fue la armonización, la adaptación a comenzar a gobernar, en su caso, como secretario de turismo, en una época con tantas incertidumbres, con tantos riesgos? Yo me lo imagino a usted formulando el plan turístico, haciendo los ajustes, y decían otro mes más en casa. ¿Cómo se lidera? ¿Cómo se es el secretario de turismo, de una gobernación que, como usted lo mencionaba, es tan activa en el tema de turismo, precisamente? Sí, Karen, fue un reto. Fue un reto. La verdad es que nunca, nunca nos hemos dejado vencer. Y curiosamente, la gobernadora lo menciona muchísimo, esa frase, vaya invencible, pues tiene detrás un poder también de convencernos que no nos vamos a dejar vencer de esta situación. El turismo, pues, no es un secreto, ha sido el sector quizá más afectado en medio de toda esta situación, porque, entre otras cosas, pues un hotelero que no vende una noche, pues es una noche que se pierde, no se puede recuperar, como si lo puede recuperar alguien que ofrece un producto que queda alimentado y que lo puede vender en otro momento. Entonces, casi que el tiempo que se ha perdido es que se ha perdido en realidad, no se puede recuperar. Pero, pero digamos que, para responderte la pregunta, nosotros, y yo particularmente hice un ejercicio de mucho, de mucha reflexión, de mucho análisis, de pensar cómo podíamos mejorar, por dónde podemos, podíamos darle confianza también al sector, darle mensajes también de optimismo y de resistencia, nosotros siendo autoridades y siendo voceros y autoridades máximas de turismo, pues, tenemos, porque todavía estamos en esas situaciones, es mandar mensajes de, precisamente, de oportunidades, porque las hay, o sea, lo curioso es que, siempre, por más compleja que sea la situación, y así lo vemos nosotros, siempre nos gusta ver más el vaso medio lleno que medio vacío, siempre nos gusta pensar pensar que a raíz de las situaciones hay maneras de hacer, de pivotear, de hacer cambios en las, en las estrategias, mucha gente lo hizo, nos dimos cuenta, por ejemplo, todo por un ejemplo que me llamó mucho la atención, restaurantes en medio de la pandemia vendiendo sancochos, empacados al vacío. Ahora, yo le quiero decir, porque me gusta mucho toda la cultura de ustedes, ver a Delirio y ver a Ensálzate por virtualidad, uno, uno que lo veía en vivo, pero tiene la oportunidad de estar en su casa, en familia, viendo todo el show, le muestra que uno se debe ir adaptando a estas nuevas realidades, y que un trabajo en equipo, con imaginación, es posible permitirnos todos estos nuevos espacios. Absolutamente, de hecho, pues pasó un ícono que fue mediático, pero lo que creo que pudo haber sido más mediático, es que se hizo el récord Guinness de personas conectadas bailando salsa, o sea, el récord mundial de personas conectadas bailando salsa con Delirio, eso lo logramos también, tenemos empresas de eventos, por ejemplo, que dado que no se podían hacer eventos, empezaron a desarrollar plataformas para hacer eventos virtuales, donde casi que habían, imagínense, una bata en un computador, que es uno, asistiendo a una feria comercial virtual, aquí tenemos una compañía que lo hizo, y la verdad salió en todos los medios del país, entonces, lo que nos encontramos es una explosión de creatividad, de resiliencia, y nosotros igual, nosotros empezamos a hacer webinars, empezamos a acompañar a través de plataformas a los empresarios, nos estamos también pensando en, como te decía, en cómo mejorar la oferta turística, en la calidad, qué nos imaginamos nosotros en producción, qué vamos a hacer ahorita en infraestructura, entonces, entonces fue un momento donde lo que hicimos fue, ok, esto está pasando, es una problemática global, vamos a conectarnos con nuestros padres en todas partes del mundo, a ver qué están haciendo, cómo lo podemos autorizar en nuestra realidad, cómo podemos nosotros seguir en una senda de, no decirlo de crecimiento, porque evidentemente estamos en cifras todavía muy bajas, pero sí de mantenernos, y de estar activos, que los turistas no se olviden de nuestro destino, que nos tengan presentes, porque al momento de la reactivación, pues escogen aquellos lugares que estuvieron más dinámicos durante la pandemia. Bueno, y un último mensaje, para aquellos secretarios encargados del tema de turismo de nuestros municipios, aquellos que están hoy escuchando, te dicen, bueno, pero yo quisiera apostarle, porque así como están ustedes, tan dinámicos, hay muchos territorios que todavía tienen como duda, como esa incertidumbre, ¿será que sí le ha puesto al turismo? ¿será que me quedo esperando a que se reactive toda la oferta? ¿Qué mensaje, secretario, quisiera darle a ellos hoy? No, un mensaje, un mensaje de actitud, de buena mentalidad, de pensar en grande, yo creo que en Colombia tenemos que mentalizarnos a creérnosla, o sea, eso parte de nosotros, si nosotros no nos creemos el cuento, como se dice vulgarmente, pero es verdad, es decir, nosotros tenemos que creernos que somos un territorio con unas posibilidades infinitas para ser un destino de talla mundial, se los digo de corazón, no porque esté en el sector, sino porque he tenido la fortuna de viajar a muchísimas partes del mundo, de conversar con muchísimos expertos internacionales, donde planteamos siempre el caso de Colombia, porque cuando uno sale, uno, pues por supuesto que uno vende su territorio, pero uno al final vende el país, entonces, la visión generalizada de los expertos en turismo es que Colombia tiene todo el potencial, todas las posibilidades, para convertirse en un jugador de talla mundial en el sector turístico, entonces el mensaje a mis padres secretarios es, es el momento, no estoy de acuerdo en que hay que esperar a que se reactive, porque pensemos una cosa, la reactivación ya se está dando, empecemos por ahí, segundo, cuando se empiecen a abrir fronteras internacionales, va a ser de un momento a otro, o sea, si no va a ser ya, pero es en cuestión de un mes que ya dicen vamos a abrir Madrid, por ejemplo, y no vas a tener el tiempo para estar preparado para que lleguen esos turistas, entonces el momento de prepararse, el momento de trabajar, el momento de buscar sinergias, de articularse, es ahora, es ahora que tenemos el tiempo, que podemos hacerlo con planeación, con estrategia, siempre menciono, y les digo a todo el mundo, lo que haga, hágalo con estrategia, no se trata de hacer una actividad por hacer, no se trata de hacer una intervención por, no se trata de pintar por pintar en el caso de embellecimiento, esa pintura, ese embellecimiento tiene que tener detrás un concepto, tiene que tener detrás una identidad, tiene que tener detrás una razón por la cual se está haciendo, porque ese, ese es el diferencial que el turista va a encontrar, ¿ya? Y lo que tampoco podemos hacer, y otro mensaje que quiero hacer es, no copiemos las cosas, ¿ya? Si algo no nos gusta, es que todos los municipios en Colombia, pongan letrero de yo amo municipio, que es yo amo zarzal, yo amo Montpox, yo amo Bogotá, yo amo, entonces eso, se lo inventaron en Nueva York, hace muchísimos años, y el resto de los lugares lo empezó a copiar, entonces cuando ya encuentres que en todos los lugares del mundo está, yo amo el destino, se te vuelve algo que no es diferencial, es ponerle el nombre con otro elemento, pues si Cali es la capital mundial de la salsa, pues pongamos Cali capital mundial de la salsa, Barichara, por poner el ejemplo, como lo decía, pues sí, tiene muchísimo que mostrar, lo propio Villaleiva, lo propio Jardín de Antigua, es decir, nosotros tenemos una variedad de municipios y de territorios, con una diversidad y con una belleza espectacular, que hay que ponerlo en valor, y yo creo que el camino, como lo decía, es la diferenciación, el camino está en generar la autenticidad, a veces no, queremos parecernos a otros, y no, o sea, lo que el que viene afuera, sobre todo, quiere conocer, es lo que tenemos, entonces sintámonos orgullosos de lo que tenemos, organicemos la mejor manera, y vendámoslo a la mejor manera, que con eso van a obtener resultados, el turismo es un eje de desarrollo económico, y cada vez más podemos brindar mayor bienestar y prosperidad al país. Pues secretario, muchísimas gracias por compartirnos las apuestas, desde la gobernación del Valle, en cabeza de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán, con el programa y el plan de desarrollo Valle Invencible, le deseamos muchos éxitos en esta interesante apuesta, desde el sector turístico, y muchísimas gracias por seguir siendo parte de reactivarte, Vicky, vuelvo con ustedes, para culminar este especial hoy, de la voz de las regiones, con Julián Franco, nuestro secretario de turismo, de la gobernación del Valle. Gracias querida directora de Colombia Líder, y a nuestro invitado del departamento del Valle del Cauca, por acompañarnos en esta emisión de La Voz de las Regiones. A todos nuestros seguidores, como siempre, los invitamos a continuar activos a través de las redes sociales. Gracias por su sintonía. Nos vemos en una nueva emisión.